El Mikoyan Gurevich MiG-15 se desarrolló en la Unión Soviética por Artyom Mikoyan y Mijail Gurevich en 1947 y es un auténtico avión de combate de la época de la Guerra de Corea. Tiene su equivalente en el F-86 norteamericano de luz de conflicto, del cual hablaremos en otra ocasión. El MiG-15 se considera el avión de reacción más producido de la historia, con más de 12.000 ejemplares fabricados, aunque también fue el caso de segunda generación más derivado en combate aéreo. Una de sus innovaciones fueron sus alas en flecha, donde en las primeras etapas de la guerra consiguió superar a todos los cazos enemigos de alas rectas durante los combates diurnos. Este avión sirvió como punta de partida para el desarrollo del más avanzado MiG-17, gran amenaza para los cazos supersónicos estadounidenses sobre Vietnam del Norte en los años 60. La producción bajo licencia fuera de la Unión Soviética fue en Checoslovaquia, China y Polonia, con lo cual su número de producción podría haber sido de más de 18.000 aviones. ¿Lo conocían historiadores?